Soy Susi Sánchez, no todo el mundo me conoce, pero tuya sí. Entonces, acabo de hacer el estreno de una película de Cinco Lobitos y se la recomiendo a todo el mundo, es lo único que puedo decir de momento y que estoy aquí encantada de poder charlar con vosotros. Básicamente no soy una actriz de televisión, entonces la televisión es lo que da popularidad y no suelo hacer mucha televisión, es por eso. Es que soy tímida, parece que no, pero soy una persona tímida, aquí donde me ves, ¿no? Y dices tú, ¿una actriz tímida? Pues sí, muchas veces es como una salida que encontramos las personas tímidas de poder salir al mundo, ¿no? Imagino que porque estoy viva todavía. Siento pasión por mi trabajo y por la vida, esa es la verdad. Encontré un sentido a mi vida a través de la interpretación. Mi padre me decía muchas veces, se quedaba conmigo esta tarde, ¿cuál es el sentido de la vida? Era un hombre muy existencial. Y yo pensar que con los años he encontrado el sentido de mi vida en un trabajo que él no quería que hiciera, era, es una paradoja, pero me siento muy agradecida a él. No me he visto nunca guapa en el espejo y ni he tenido nunca fama de ser guapa, para nada, ¿no? Para nada. De hecho, de pequeña me llamaban en el colegio cara de caballo, o sea que... Y tuve esto que llaman bullying, que entonces no se definía así. Sí, lo viví bastante intensamente. Es que la vida es muy... a veces es muy... como una montaña rusa, ¿no? Las modas, todas estas cosas van pasando y a veces uno se siente víctima de todas esas cosas, pero uno es siempre la misma persona. A ver, yo en el espejo me veo con muchísimas arrugas y cuando me veo en las películas digo, que estoy vieja, vieja, que estoy vieja, pero por dentro me sigo sintiendo como una adolescente, porque sigo teniendo las mismas ilusiones, me pongo colorada igual cuando me dicen un piropo, así de que algo les gusta, algo de lo que hago. Sigo viviendo con la misma pasión las cosas, entonces es duro esto, porque sentir que tienes una capacidad de absorber la vida igual que cuando eras joven, y verte en el espejo y verte que ya no tienes, pero la ilusión es la misma, entonces es como una sensación extraña, pero yo no podría encasillarme. Si soy una persona vieja, nuestra sociedad diría que sí. Yo no lo veo, no lo puedo definir, no lo sé, no sabría cómo definirme. Una señora mayor, sí, una vieja también, una joven con arrugas también, no sé. A veces cuando me veo en el espejo y veo que haciendo así, mira, si me corrige todo esto, ¿lo ves? Mira. Yo digo, es que esto tampoco es tanto, me lo podría hacer. A lo mejor más adelante si me veo muy caída y me entra un complejo horroroso de, yo qué sé, de algo, pues a lo mejor lo hago, pero no lo creo, la verdad. Bueno, a ver, Susi, ¿nos ponemos o no nos ponemos? Yo creo que es más fácil hacerlo con los dedos. Sí, venga, vamos a ver aquí. Vamos a ver, hacemos así, entonces en las entrevistas yo las voy a hacer así a partir de ahora. Bueno, pero esto no es nuevo. Hola, ¿qué tal? Esto además sabes que Carmen Serrillo la hacía, ¿no? Sí, ponía. Es fantástico. Muchas gracias. A ti, cariño. O sea, es un placer. Igualmente, cielo. Un placer. 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 Gracias.